Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andás ya de la edición? ¿Ya has recuperado todo el partido? Sí, gracias a Dios, está mucho mejor, así que no me duele, no me molesta. Pero bueno, lo importante es que no me molestó durante el partido. Fue un susto, nada más. Sí, no, fue el golpe, tenía la uña, se me partió la uña y bueno, por suerte evolucionó bastante bien y bueno, pudimos jugar. Un partido duro, difícil, un equipo que te cierra. Yo le decía a tus compañeros, así se va a jugar en el octobrán. Sí, sí. Y finalmente cuando vengan acá a Villagrepo, no te van a dar espacio. Un partido muy diputado, muy luchado en el medio, ellos estaban bien parados, no proponían mucho, pero estaban ordenados. Y bueno, se les hacía difícil, sobre todo en mitad de cancha para adelante, generar situaciones de golos, generar juego. Porque bueno, ellos se asociaban mucho el partido también. Y bueno, fue un partido bien de la categoría, que bueno, lo supimos jugar y lo importante que tuvimos, concretamos y bueno, nos llevó a la victoria. Creo que fueron, a mi entender, dos tiempos diferentes. En el primero le costó agarrar la pelota Atlanta, empezó a agarrarla ya por los 30, 35. En el segundo se hizo el dueño de la pelota y ahí empezó a provocar más el juego ofensivo contra Platense. Sí, sí, sí. En el segundo tiempo hubo más espacio, el rival se metió más atrás y bueno, nosotros pudimos aprovecharlo. Nos está pagando bastante seguido eso. En el segundo tiempo dañarnos más el juego. Pero bueno, como te decía antes, seguimos jugando a la 3. Es muy importante para el momento en el que estamos. Y bueno, estamos bien preparados para todo lo que viene. Platense es un candidato también al ascenso. Dejar afuera a Platense, porque Platense se queda afuera, incentiva más todavía al equipo. Sí, seguro. Se incluye grande la categoría con historia, ¿no? De los que hay. Entonces, es bueno ganarle. Pero bueno, todos los rivales que están arriba en esta categoría son difíciles. Y bueno, esperemos que llegara de la mejor manera a lo que viene. Quizás sea difícil alcanzar a... como viene a defensor, es guay, estudiante. Quizás es más fácil seguir a estudiante. Pero si no, es no perder ese tercer puesto. No, seguro, seguro, seguro. Nosotros tenemos que tener el tercer puesto y bueno, si es posible acercarnos al... al... un poco más arriba, a defensor de los estudiantes. Estamos cerca, ¿no? Pero bueno, no hay que volverse loco tampoco. Hay que tratar de seguir ganando y bueno, después se verá. Te agradezco como sea.